El gran aviso. Selección de mensajes del cielo a la doctora Mary Jane. 6 de enero de 1997. Ahora, dulces hijos míos, debo hablaros acerca de cómo tenéis que actuar durante el gran aviso, ya que tendréis noticias anticipadas y conocimiento de que algo ocurrirá. También, seréis capaces de pensar en vuestras provisiones de alimentos disponibles y agua, y lo que os hace falta para que entréis desde el granero o la nave. Pero aquel tiempo será corto, así que hacé vuestras provisiones tan pronto como podáis si hay sitio. Ya que también llegarán las explosiones del sol al amanecer, durante un mes, cuando el sol no sale temprano, sino más tarde. Vais a oír y ver el comienzo dramático de aquel día, y saber lo que pasará después. Cubrir enseguida vuestras ventanas y preparar las velas y cerillas para encenderlas. Asperar vuestras casas con agua bendita, y recogeos deprisa en la casa para que todos se puedan reunir para la oración. Los niños deben estar vestidos, como igualmente los adultos. Coge vuestros rosarios, y si vuestras imágenes y talla no están en el lugar de la oración, llévalas a aquella habitación. Ahora espera a la nube blanca que cubrirá todo. Reza hasta que llegue e intentad rezar durante estos días. Recuérdate a ti mismo y a todos que Dios los ama, y los perdona sus pecados, y ayudaréis a todos cuando empiecen a experimentar algún mal o sufrimiento. Os he pedido previamente que asistáis a aquellos ancianos y ancianas que viven solos, que se queden con vosotros hasta que haya pasado todo. Algunos no querrán, diciendo que quieren quedarse en sus casas. Preguntadlo, es todo lo que pido. Si ellos lo desean, hacé espacio para ellos, para que oren, duerman, coman, como quieran. Todos experimentarán la llamada de Dios, confesando sus pecados, y sentirán el calor interior de sufrimiento por los pecados, y en reparación por ellos. Os he prometido a aquellos que están preparados, y han hecho una buena confesión general y mucha oración. Que tendrán un entendimiento intenso de sus pecados, pero más corto, para que puedan ayudar a otras personas. Os lo prometo. Por eso, vuestro papel será el de ayudar a todos en vuestra familia, para vencer sus sentimientos, sus tristezas y orar. Seguidamente debéis avisar lo que está pasando afuera, acerca de los elementos y cometa y las distintas plagas. Ahora, ahora, ellos os escucharán, porque estaréis tranquilos y claros de voz y tono de voz, y todos entenderán que lo que vosotros sabéis es la verdad. Nadie debe asomarse hacia afuera, o salir fuera, como ya he explicado. Esto será muy difícil, pero cuéntales exactamente por qué, y pide ayuda a Jesús y a María para que os ayuden en vuestras palabras, acerca de estos acontecimientos con cierta autoridad. Sería oportuno el que entraseis los animales en casa, pero si no fuera posible, colocarlos una medalla de San Benito alrededor del cuello. Algunos animales serán protegidos en áreas seguras. En otros lugares, los animales pueden ser lesionados o caer enfermos, como ya he explicado. Es bueno que planeéis ahora sobre cuáles alimentos podráis dar enseguida a aquellos que están hambrientos, y cómo vais a cocinarlos o si servirán frío. Tener preparados vasos y agua. Considerar que quizás no haya agua en las turberías, así que pensar en alternar entre bolsas de plásticos y grandes cubos de basura con tapa para cubrir las aguas residuales. Si tuvisteis una casa de bastante oración, una casa santa, recibiréis un grado extra de protección. Orad para que los ángeles os protejan contra incendios o tormentas. Seguidamente, comenzad con la oración. Leed cuentos a los niños y ayudad a los que están más atareados. Procurad con antelación tener preparados más juegos y libros. Recordad que los bebés y los niños pequeños serán puestos en un sueño suspendido, así que no os preocupéis. Dejalos dormir todo el rato hasta varios días. Son los otros niños y adultos los que necesitan ocuparse y estar despiertos para la oración. Orad por las almas que se desesperan para que entiendan la misericordia de Dios y se arrepientan. Orad igualmente por vosotros mismos y en reparación de vuestros pecados. Orad porque la iglesia restante esté disponible para vosotros. Orad porque los pueblos del mundo digan sí a Dios y no a Satán. Orad, orad, orad muchos rosarios. Hay que mantener una vigilancia a través de este tiempo. Alguien debe estar vigilando y alerta contra los intrusos o vándalos, especialmente donde las inundaciones y terremotos hayan causado mucho desorden y destrucción. Orad igualmente para que vosotros como familia sobreviváis. Orad por otras familias, por vuestros parientes y otros. Orad por Dios, abandonaos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María y rogad por su intercesión en vuestro propio caso y por toda la humanidad. Orad igualmente por aquellos que se declaran en favor de Satana para que se den cuenta de sus errores. Orad para que el mundo confiese que Dios existe y que deseen el perdón de sus pecados. Por favor, orad por todas estas cosas, sí, pero orad especialmente porque vuestra fe se mantenga y que tengáis el valor y la gracia para perseverar. Oh hijos míos, os he ofrecido una forma de seguir durante el tiempo del gran aviso. Podéis incluir otras cosas, pero no quitéis nada de lo que os he sugerido yo, ya que todas estas cosas significan la verdadera base de vuestra supervivencia. Durante aquellos días, lucharéis para sobrevivir, ya que la economía y la alimentación serán más volátiles y habrá escasez. Orad para que tengáis bastante alimentos y pedidme a mí que reaprovisionaré vuestras provisiones. Lo haré con vuestra confianza y vuestra fe. Después de haber leído estos mensajes, intentad rezar un rosario para que vuestro sostenimiento, para que podáis con todo. La vida como la conocéis ahora nunca de nuevo será la misma. Intentad explicar aquello a vuestra familia. Mis dulces hijos, nosotros del cielo os ayudaremos si nos llamáis. Vendremos en vuestra ayuda. Dame vuestros labios para que habléis bien y eficazmente. Pedid gracias a mi madre para vuestra familia, ya que este es el tiempo para ellos de crecer y prepararse. Recordad, hijos míos, nunca os abandonaremos, aunque debéis pasar por el aviso, ya que el Padre Eterno lo ha decretado así. Os amo. Jesús.